Bueno me acaba de llegar una KTTTR aquí a taller Richard Motos por un problema del sonido en el motor y como pueden ver acá ya bajé la cabeza de fuerza lo que es la culata nomás porque era más que todo en la parte de arriba. Ya se bajó este, vamos a ver uno de los daños que tenía esta moto, quien los balancines o quien los martillos tiene desgaste en las puntas como pueden ver acá, tiene desgaste bastante desgaste acá donde pegan las válvulas, esa es una de las causas del daño de esta KTTTR, pues vamos a proceder a colocarle sus válvulas nuevas, pueden ver acá la válvula D, ven acá, estas son las válvulas de la KTTTR que tienen demasiado desgaste en esta parte de aquí, en esta parte donde asienta la válvula, esta es la de admisión y esta es la de escape, la pueden ver aquí, la pueden ver acá, la pueden ver aquí, esta bastante quemada, con bastante base de combustible y desgaste en la parte de la acción. Ahí están las válvulas nuevas, de la KTTTR, una de las válvulas nuevas es la válvula D y escape, la de escape y la de escape. La admisión y ya, como pueden ver acá, ya la están asentando, la van a asentar la válvula, van a poner un buen asiento y no pase el aceite por ahí, porque esas son unas causas del sonido de esta moto, que tenía mucho desgaste en las válvulas, listo, entonces, pues, aquí vamos a proceder a asentar lo que es la culata, a asentar la culata y a cambiar de sus partes, ya están los sellitos nuevos, los turadores, como se llaman estos, los sellos, como turadores, tienen varios nombres estos, estos dos repostitos, esto es muy esencial en la parte de la culata, porque cuando esto se desgasta, por aquí pasa aceite, y es una de las causas que comienza a echar humo, la moto, va a echar mucho humo, la moto, se consume el aceite, por estos oturadores, oturadores o sellos, cualquiera de los dos, como lo quieran nombrar, listo, entonces, vamos a proceder a, a lo que es, la asentar de la válvula, de las válvulas, como pueden ver aquí, o se asenta con, se puede asentar con taladro, si tienen taladro, o se puede asentar, con, listo, entonces, aquí estamos, como pueden ver, asentando las válvulas, la válvula de transmisión, se puede asentar con, un taladro, un sujetador, como pueden ver acá, este es el sujetador, de las válvulas, o también, pues, se puede coger una manguerita, que apriete duro la, después la válvula, se pone acá, una, una manguerita delgada, y se asienta, como hay veces, hay, válvulas, que, se requiere, que se asiente muy poco, y, esta es una de las, cremas, que se utilizan, para asentar, las válvulas, como pueden ver acá, la parte que dice fino, y la otra parte que dice grueso, o sea, cuando la válvula está, con demasiado, demasiado, el asiento de la culata, está demasiado desgastado, se, retivica con esta, con la gruesa, y cuando es solo, un poquito de, desgaste, se, se retivica con la fina, se asienta la, la válvula, como les venía contando, esta crema, es muy, muy esencial, para, el proceso de, de, retivicar, o asentar, el, el asiento, de las, válvulas, porque, esto es lo que le da el asiento, y corrige todos los, todo lo, lo que, se acumula, en la parte, del asiento, de las válvulas, para, retivicar, esta parte de acá, esta es una de las, válvulas viejas, con esa crema, lo que se hace, es, asentar esta parte de acá, que es la parte, donde se sella, y no deja pasar, ni aceite, ni combustible, y, y acumula más, los gases, listo, como pueden ver acá, esta es la, válvula vieja, de, admisión, y la nueva, listo, igualmente, ya, ahí se asentaron las, válvulas, como pueden ver, esta es la vieja, esta es la vieja, que tenía, y esta es la nueva, esta es la diferencia, en el asiento, de la pulata, en los kilos, es lo que se asienta, para que, no tenga, base de, aceite, ni combustible, listo, estas son, las dos de, admisión, la vieja, y la nueva, listo, igualmente, la de, escape, esta es una de las viejas, como se ven, en los kilos, como está de quemada, y, esta es la nueva, que se asentó, y, se vele, nota el cambio, como pueden ver acá, el cambio de las dos, en los dos kilos, acá, y acá, se está totalmente quemada, de la nueva, vamos a proceder a, armar, con, las válvulas nuevas, a ver como nos queda, esta moto, con, con sus partes nuevas, sus duradores, acá están, los dos, los dos sellos, se colocan sus, sus sellitos nuevos, entonces, ya, procedemos a armar esto, procediendo, a armar, la, la cadete TR, como pueden ver, ahí ya está, la culata, la culata, con, sus válvulas nuevas, sus válvulas nuevas, vamos a ver, como nos, nos queda, con, con sus, con sus, válvulas nuevas, todo el mundo, esta moto, de por si, tiene, siempre, suena durito el motor, después de que tengas unos dañitos, suena, bastante, durito el motor, pero, eh, miremos que, o no, que se le hizo, miremos bastante, el sonido del motor, listo, miremos que toque, bien, bien elegante, para que, el cliente, que sea satisfecho, vamos a ver, estos son, como se conoce, mesas, o portabanancines, de, acá, a ver, esto viene así, enterizo, como lo podemos ver acá, pues, tiene un poco de desgaste acá, pero, ya con las válvulas nuevas, creería que, que va a quedar bien, listo, ya se, está armando, darle un buen ajuste, buen ajuste, a la culata, para que no quede escapando la presión, listo, entonces, ya les cuento, como queda esta motil, ahí se está, ajustando la culata, para que no quede con nada de, jugas de aceite, tocarle un buen, buen ajuste, lo bueno que esto, esta moto viene con, espárragos, se le puede dar un buen ajuste, a la culata, para que no nos quede, filtrando ningún, una clase de aceite, ahí se está armando total, dándole un buen ajuste, siempre, se ajusta, se ajusta, en cruz, primero acá, luego acá, y así sucesivamente, se va ajustando, los cuatro pernos, en la parte de adentro, de la culata, que son, uno, dos, tres, cuatro, siempre se aprieta, en cruz, listo, es una parte, muy esencial, en la parte, del ajuste, de la, de toda clase, de culata, o motor, siempre, se ajusta, en cruz, para que asiente, los empaques bien, y tengo mejor, una mejor presión, a la hora de, de ajustarlo por completo, como pueden ver, aquí ya se colocó, la parte de, la, mesa, o portabalancines, de la CATE, ahí ya está, montada, listo, ya está totalmente montada, ella también tiene, son cuatro tornillos, que tiene acá, uno, dos, tres, y cuatro tornillos, se ajusta, primero que todo, el del medio, que es el que le da el ajuste, y ahí ya se puede ajustar, el resto, listo, y ya se, se ajusta, los balancines, el portabalancines, o mesa, como se puede llamar, también, esta parte, de la CATE, y miramos, y procedemos a, a calibrar, lo que son, balancines, ahí ya, se está ajustando, la parte de la, del, portabalancines, buen ajuste, los tornillos del medio, y los tornillos, de los dos lados, como pueden ver, tiene cuatro tornillos, que sujetan esta parte, esto, hay veces, se presenta unos problemas, que, sueltan, este tornillo de acá, como pueden ver aquí, este es uno del, como se puede decir, el seguro, de esta parte, de este bulón, que tiene, que pueden ver aquí, este bulón, lo sostiene, este tornillo, este tornillo, que hace la vibración, lo bota, lo bota, y al, botar este tornillo, lo tira para el árbol de levas, y es una de las causas, que, que dañe, el árbol de levas, pero en este caso, fue más que todo, daño de válvulas, son válvulas, y aquí ya, se ajustó, los balancines, se ajustó el portabalancines, y ahora procedemos, a calibrar, las válvulas, como pueden ver acá, el sonido que produce, este es el sonido que produce, el balancín, cuando está suelto, esta es la de admisión, esta parte, esta va a abrir la admisión, y esta es la de escape, como pueden ver acá, es diferente el sonido, esta no tiene casi sonido, pero, esta sí, pues vamos a proceder, a calibrarlo, para ver como nos queda, esta es la llavecita, que se utiliza, para calibrar balancines, pues por lo regular, uno siempre en el taller, se siempre maneja, una llavecita precisa, o si no, se puede manejar una llave, la llave normal, y una pinza, pero en este caso, nosotros utilizamos, esta llave, para calibrar los balancines, listo, entonces ahí, procedemos a, calibrar balancines, y la parte de arriba, es para girar el, el martillo, y la parte de abajo, es para ajustar la válvula, para ajustar el martillo, para que no nos quede con, con tanto, tanto recorrido, en las productos, en las productos a sonido, listo, ahí ya se está calibrando, el balancin, se le da un buen ajuste, porque eso es, como pueden ver acá, ya está, está calibrado, y, es de escape, está un poco ajustado, un poco ajustado, como lo pueden ver acá, está demasiado ajustado, eso, que produce, que la moto, quede de un encendido, o no desplace bien, estos, estos balancines, deben de quedar, más o menos, en un nivel, en un nivel, un ajuste mínimo, hay muchas personas, que, que ajustan, con, una herramienta, que llaman galgas, pero en este caso, nosotros no calibramos, con talgas, nosotros calibramos a pulso, se calibra a pulso, porque, pues, nosotros, es lo, lo, como lo más viable, y lo más, lo más ligero, que le puede hacer, en el caso, si no calibramos, con, con galgas, pues, no sé, no, no, a mí, en mi concepto, no me gusta, a ver, con galgas, pero, se podría hacer, listo, entonces, aquí ya quedaron calibrados, los, balancines, los balancines, están totalmente calibrados, y ya se procede, a terminar de armar, y a, y a encender el motor, listo, como pueden ver, acá ya se prendió la, acá se, ahí, ustedes miran, la, esta parte de la lubricación, es esencial, como pueden ver ahí, por donde lubrica, por esta parte de acá, lo tiene que mantener totalmente mojado, ahí está lubricando, ahí está, ya que, que todo humedecido, ya, ya mejor está, el agua, listo, listo, bueno, así quedó, la, la, la carceta TR, después de, haber colocado las válvulas, como él venía diciendo, esta modico, de por sí, ya siempre, con un sonidito, bastante, cortecito en el motor, listo, esta motor, listo, de la parte, lo que es la parte del motor, listo, así quedó, la carceta TR, después de haberle cambiado las válvulas, listo, listo,